¿Por qué un candidato renuncia a ser candidato? Y eso es justamente lo que sucedió con nuestro candidato en el Distrito 4. Y seguramente quienes lo presionaron le han de haber dicho, pues invéntate alguna cosa para tratar de construir un pretexto. El asunto es muy sencillo. Las campañas de Movimiento Ciudadano son campañas por definición, por convicción y por compromiso a ustedes. Nosotros no vamos a despilfarrar el dinero público que además no tenemos. A diferencia de lo que sucede con Morena o de quienes son financiados por el gobierno del Estado, es que despilfarran el dinero de la gente. Ensucian las campañas políticas. La publicidad es insultante. Nosotros hemos dicho y así lo vamos a hacer. Lo hemos hecho siempre y hemos hecho ese planteamiento desde hace muchos años. Las campañas se hacen a ras de suelo. Se hacen con ideas, no con publicidad excesiva. Se hacen haciendo propuestas, dialogando con la gente, caminando las colonias, tocando puertas. Si estas personas creen que van a comprar la conciencia de la gente, están sumamente equivocados. Por eso es que no solamente son campañas austeras, sino campañas transparentes. Si ustedes se van a dar cuenta cuando concluye el proceso electoral o a partir de cómo se van dando los informes financieros, que las campañas más baratas son las del Movimiento Ciudadano, porque privilegiamos eso por encima del despilfarro del dinero público. Y para finalizar, ya no hay margen de sustitución de nuestro candidato, pero quiero hacerle un reconocimiento a los compañeros y compañeras del Distrito 4 que se han mantenido al pie del cañón. Que han dicho, no importa que no tengamos candidato, nosotros seguimos trabajando en la campaña del Movimiento Ciudadano, dando la cara por nuestras propuestas, por nuestros hombres, por nuestras mujeres, y eso es digno de reconocerse. No nos van a amedrentar y no nos vamos a dejar.